Yo no hablo por mi hermana No sufrí solo por mi hermana Eso fue lo que me dio también mucha fuerza Y eso es lo que me ponía mal Cuando la gente decía No, pero algunos, pero esos que se pensaron Pero no Fueron 30.000 Y todo lo que implica de más de los 30.000 Fue una generación Quiere decir que, lo voy a repetir Porque no quisiera, en ningún momento A ellos le gustaría que yo hable de ella Sino que yo hable de los compañeros De todos, de todo el movimiento Porque todos fueron los que entregaron su vida Para lograr una sociedad mejor Todos fueron los que sufrieron Y todas las familias fueron las que sufrieron Quiere decir que mi llanto, mi sufrimiento No es solamente mío No quisiera llegar a demostrar eso Porque todas las hermanas Todos los parientes Todos los compañeros vivos Tienen el mismo sufrimiento por Mónica Que lo tengo yo Y los compañeros de los compañeros Y los compañeros de los compañeros Quiere decir que Hemos tenido que aprender a vivir Con La esperanza De que en algún momento Este proceso iba a seguir Mi esperanza era siempre que volviera No digo que por ahí pensara Cosas que le iba a comentar O demás Los chicos acá Mis hijos en mi casa Y mi marido La tuvimos siempre presente No con fotos aunque tengo Sino con el ejemplo Por suerte ahora son grandes Y la quieren mucho Y viven de acuerdo a los ideales de Mónica Pero por ahí el otro punto De inflexión que hay en esto Y que le debe haber Yo cuento lo que me pasó a mí Le debe haber pasado a otros Es que Yo le espero Gracias por ver el video